muy buenas a todo el mundo bienvenidos a los juegos del tito amor estamos aquí con uncharted con el bueno de nathaniel drake vamos a ver si continuamos con la historia por donde nos habíamos quedado el tío nathan no me acuerdo ni dónde estábamos así por aquí nos habíamos quedado bombitas bombitas granadas de hong hong rey greneis habrá que seguir por ahí no supongo esto será para saltar ahí pero estoy viendo hay algo mira hay un tesoro ahí me parece míralo y vale trofeo cazafortunas novato y recibiente inca de plata mi instinto de jugador me decía que tenía que ver algo ahí abajo no podía ser una mera casualidad me callo vamos parribi eso que es qué es eso un trozo de avión bueno todo lo que hay ahí siempre と思って ahí o o y o ah o o o o o o ¿Dónde, quién, cuándo y cómo me están disparando? ¿Y por dónde? Ah, está ahí el coleri. Tío, escóndete, 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 que te matan. Descansa, descansa un poco. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Otra! ¿Pero, troncos, de qué vais? ¡Mierda! ¡No! ¡Uy! Una granada Que no me da cuenta ¡Uy! Una granada Y me falta uno creo, ¿no? ¡Míralo! ¡Ah! ¿Ya estamos? No creo porque la música sigue, o sea que... ¿Eh? ¿Había aquí algo? No había aquí nada ¡Ah! ¡Oh, un fuerteItöroo! ¡Uh! La escopeta está bien Pero es que si no estás muy cerca No vale para nada No tiene buena pinta Bueno, pero ya parece que por lo menos hemos Limpiado, ¿no? La zona, el territorio Hay una cuerda ahí para subir Munición no podemos coger más Olé, dame una granada Dame una granada, Pacho ¡Vamos! 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 Digo, se cae esto ¡Atención! ¡Vamos! 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 Justo entre los ojos, Bullet. De acuerdo. Ha estado por allí. Por aquí. Te entiendo. Pero, tío, ¿tú que eres inmortal o qué, macho? Ahí está. ¡Decenadlo! ¡Dame, cozo! Tiki, 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 tiki. Eh, ¿cómo? ¿Quién? Por Dios. Eso digo yo. Qué cansinos soy, macho. Te vamos. Está bien. Nos encadenados esc homepage. Ahí está, Bert. Nos decadenados escuelos. Los espíritas hobatíem. Los espíritas. Loselos altos no hay todavía, mijo. El filtro no saber. No, el filtro, mi Celebrante. El filtro no derive. La filé hacia abajo ni me ¡Gracias! Me estoy quedando casi sin balas, macho ¡Te tengo! ¿Ya o qué? Pilla, pillao a las hijos, porque aquí... ¡Madre mía! Píllalo todo, sigue mardá, total Ah, que esto sea abierto Vale, porque hemos expresionado aquí algo O ellos mismos, no sé Y se ha abierto esta parte Dame otra bomba ¡Ay, buah! ¡Chambole! Ya te digo Vaya trampita guapa Espera, Elena Ah, que está allí, es verdad Es que la primera vez que la han enseñado No la veía bien Vamos Tito Nathaniel Pinto Oh, Dios. You are dead. Pero que me estáis disparando, tío. ¿Con un bazooka o qué? Hoy va. Oh, Dios. Lo bueno es eso, que no tienes que estar preocupándote de botiquines y tal. Porque es de estos juegos que se regenera sola la salud al descansar un poquito. Lo cual te viene muy bien. Pero, Dios, pero, Dios, pero, Dios, pero, Dios. Oh, Dios, esto le ha tenido que doler. ¡Tras, Dios! Oh. Cojamos resuello. Y encima está lleno de trampas, ¿sabes? Uy, ¿esto qué es, tío? Un lanzagranadas Qué bueno Este era con el que me estaban jodiendo Ya vais a ver, ahora Ya lo vais a ver Toma ya Toma ya Y tengo otra para ti, espera Ahí va Qué bueno, hombre, que no Enseñame la patita Me ha gustado mucho el lanzagranadas, eh Me ha gustado mucho, mucho Pero mucho, mucho, mucho Me ha gustado mucho, mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Me ha quedado con policial! ¡Escúbete! ¡Qué muerto! bueno pues con esto ya hemos matado 250 enemigos y ya pillaba las pilla balas oe tío habéis activado todas las trampas macho no todas seguramente alguna quede bueno vamos a grabar un poquito más antes de no sé si vamos a llegar a rescatar a elena en este episodio mira olé pendientes incas de plata y y y y y y y No sé qué me quiere mostrar el juego. ¡Ey! ¿Por qué se me ha ido la cámara así? No entiendo. Claro, de broma. La fortaleza. Me ha hecho ahí la cámara como un... Ah, vale, ya recuperamos, ¿no? You have to be kidding me. ¿Cómo saltamos ahí? ¿Hay una liada? Ah, sí. Vamos, príncipe de Persia, que tú puedes. Demasiado bien me estaba quedando esto sin morir. Vamos a ver ahora. Ah, sí, ¿por qué? No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias a Dios Ahora verás 200.000 soldados aquí A ver, podemos ir por aquí O podemos ir Por... no, por aquí no Esto no es nada Solo se puede ir por aquí Me imagino que habrá que salir Por esa ventana, ¿no? Me dice mi instinto gamer Sí Y seguir con la escalada libre No puedes hablar en serio Jejeje Oh Dios, no estaba solo ahí fuera Y para arriba Tendré que atravesar esa ventana Eh, vale Vale No te preocupes Aguantará Jejeje Dame granadas, dame Hola, una... Mini-uci Qué chachi No, hombre Píllate la uci De 9 milímetros Bueno, gentecilla Pues yo creo que ya Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Hemos llegado a la fortaleza Antes de que vuelvan a salir Unos 200.000 soldados No tiene ninguna oportunidad No tiene ninguna oportunidad Alcuro ¡AZUNO! 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 Oye, oye, esos tacos Esa lengua ¿Qué es eso? Un poquito de respeto, ¿no? Vaya, hombre Me tienes que pillar justo en el ángulo ciego ¡Opa! Lo he dicho, gente Espero que os esté gustando Dejadme like y todo eso Compartid el vídeo Suscribíos Y lo vamos a ir dejando por aquí ya Vamos a cargarnos a este Y lo dejamos Toma ¡Piratilla! Así que nada Sed buenos, sed felices Y nos vemos en el próximo Un saludito ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.